Bienvenidos a otra parte de Deja de joder de Nightmare House Hago huesco de bala en todo, mirá Había patitas sangrentas ahí Y recién se fue la tipa por la puerta Si, nos sorbió todo O vos, porque andás jodiendo ahí con la cosa Y a ver cuántas veces nos va a asustar la tipa Porque a ella le gusta mucho aparecer No, ya pasó, mirá Te lo perdiste por hablar Que bien Patitas y visitantes en sus secciones principales Solo trabajadores de trabajo Los trabajadores no trabajados o pacientes Entrando en estas áreas Llega el riesgo de Electrocrucción Severe burns Cufrucciones Y potencia de piernas Por favor, pulga ahora Sí, estoy hablando de ti Ok, sí, como que no sos una grabación Ya no dimos cuenta Ok ¿Y acá? ¿Qué onda? No sé, no hay nada ¿Qué hago ahí? ¿Ambauchillo? Eh, munición En el baño En la lavandería Dale, dale, flotá, flotá En el barquito Ahí está Ahí está Uy, se arreta ¿Se arreta algo esto? No, es de esto No, la escopeta no me la dieron desde la otra vez No, mira, se lo comieron Oh, no Siempre hay que ir en hueco ahí para interactuar Y nada ¿Tienes tanque ahí de... eso no explotan? Ah, vuelve a matar O sea, vos te avalabas y te rematabas en la porquería ¿Qué? Resonó a una vaca Betsy ha vuelto El regreso de Betsy Ok Ah, me suelto a que te voy a hacer algo Es que buen televisor, por Dios, ¿dónde lo hacen? Respiración Eso no hacía falta Ok, bueno, algo que me sirva El resto de la sala está bloqueado por rubble Déjame pensar A ver Oh, sí Volvamos a la sala de almacenamiento Si estoy correcto sobre esto, debería haber aire detrás de la tercera lavadora Dice de la tercera lavadora ¿Y eso no lo traducen? Sí, yo también lo escuché La tercera lavadora ¡Ay, la puta madre! Y ahí apareció la mina, seguramente Sí, pero no la vimos por... Ah, mierda Pero es ella la que está reviviendo los muertos Y quité la cabeza Quedó con el trasero ¿Será esto? Aunque no está detrás de la tercera No, a ver, es que... ¡Ahí! ¡Ey! Pero recién vivimos, ¿ahí no estaba eso? No, carrito troll Cagamos Nos quedamos ahí ¡Ay, no! ¡No! ¡No! Maldito negro, no puede ser ¡Ay, yo digo que guatescoño! ¡Ay, era la lámpara nomás! ¡Pero también en un mal momento! ¡Yo! ¡What the fuck! ¿Estás explotando todo? Yo odio las ventilaciones Estas partes así Algo va a aparecer No, que se rompió todo Nos vamos a re joder en esto Ok, no pasó nada Hola ¿Qué violencia para abrir la puerta? Hay sangre ahí Ok Yo estaría temblando No, no ¡Que no se van a hacer nada! ¡Mierda! La vi ¿Están todos lados? Oh, pero todo te tensa Se bota todo Ese creo que lo rompí ya No, tampoco me gusta que abres las puertas ¿Te acordás lo que pasó, no? El... ¡Ah! ¡Me pegó! Perra violenta me pegó Ok A ver si falta esa cama que está en la luz Da la luz ¿Y? Falta uno Y por acá tiene que estar ¿No están hallando con las cajas? No, ahí hay uno No, no eres No hay ruido ¿Está trabando todo? ¿Sí, y el sonido? ¿El sonido? Yo lo escucho Sí, pero se escucha como turbina alejada No sé, pensé que iba a hacer más ruido Y bueno, no les daba para el... ¿Ya están? Sí, ya estamos Ah, ok Si ahora se prende algo Ah, pero... Toma, chupala Idiot El sonido está tan extraño Ese no soy yo ¿Qué? X, otra vez con la lámpara Este juego es horrible Ah, era por acá Este juego es Santa... Santa... Eh What? Dejá de pegarme No me gusta, no me gusta No veo nada ¿Dónde? Ah Me va a dar epilepsia No ¿Dónde? Me acaba de dar hojita Así que... Salí del medio Ah, subí ahí Subí, subí No importa nada No importa nada Y ahí se arreglan los luces Es la loca esa Pero ¿Por qué jodé tanto? Nunca... Ay, mierda Ah, ok ¿Seguro? Algo se cargó Ah, la música Ok A ver ¿Dónde puedo ir? Perdí, no veo nada en la oscuridad ¿Soy? No 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 Esa ruido tampoco ayuda Señora tipa loca Por favor Ese fui yo Y ahí la prendita aparece la tipa en la cara Y... Oigan así Santo screamer Alto screamer la tipa Vamos a encontrar super tensos Hay juegos horribles Como los indonesianos Y están ahí en mercado Sí, pero como tengo un arma A mí no me preocupa Porque le puedo disparar a lo que se acerca Después... Ustedes no pueden... No se pueden imaginar Las pesadillas que tenemos Por su cuenta Vos Ah, entiendo ¿No? Suena a algo raro acá Hijo de Estaba bañando y salió propulsado Sí, pero eso suena como un río Sí, ¿no? Suena a todo un río No Y eso no se escuchó cuando se cayó No, creo que eso no tenía que escuchar Yo creo que está bien Ay, pero basta Bueno, le faltan evitar el cuerpo Y se levantan igual Ajá ¿Cuánta luz? Uy, no, para La ceguera Ah, apareció la perra Sí, Wonder, no Apareció Yo no veía ni un choto Así que se apareció Bien por ella, pero ¿Qué es eso? Ah, venda Hay venda por todos lados No sé a quién le pegan tanto Ya deja de matar por los zombies Ay, no El ruido estática ¿Lo escuchás? Sí No sé si me conviene entrar No mire No mire No mire Somos dos No puede ser ¿Y qué tenía la tipa así acariciándote la cabeza? Ah No me dejó disparar Vení a la luz No puedo ¿Cómo que no podés? No puedo ¿So? No puedo parar la luz No puedo disparar Cerré trago Estoy arrastrando la puerta Pero Estoy sin luz Estoy sin balas Es horrible esta cosa Pero No me deja cerrar las puertas No me deja abrir Si yo estoy en la situación del tipo Ya me voy a hacer pegar un tiro No Tengo muchas balas No soy yo Una brieta Todavía No 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 Al lado Al lado Estaba Se rompe Se rompe Se rompe Ay Me va a pasar la tipa No ¿Qué ¿Qué es eso? Hay algo Hay un zombie No Yo lo vi justo Y me cerraron las puertas En la espalda Hay un hueco Ahí ¿No ves algo? No No veo algo Pero... Parece una puerta de psiquiátrico ¿What the fuck? Es todo horrible Es igual Ay no, ya sé lo que es Eso que va de un lado al otro Sí, que va de un lado al otro y se... Y se va cerrando todo Ay no, no, no ¿Quién fue el enfermo que hizo este juego? Amigo del Indorecio, ¿cierto? Uy, ¿hasta quedan encerrados ahí ahora? No sé Si, estoy... Le vi las patas y ya me asusté Ok, ya me perdí, yo venía a la clave de allá Desde mañana nos empezamos a dedicar a los juegos de Barbie y sus amigos Y a... Barney y los ponis Y cualquier otro juego gay que haya Sí, algo que tengas que abrazar, no sé Ayudar a los niños Dibuja conmigo, colorea conmigo No Y nunca me ha jugado a terror No Ah ¿Y te lo jugaste? Sí, acá Ayuda Acá Venga Venga Aclame tu amor No me importa si me quieren matar Pero venimos, dale Ahí están por aterrizar Juguemos juntos Había música así de acción Como el Resident Evil No, allá está la perra Ahora entiendo en el departamento de cirugía Si necesitas alguna asistencia Por favor contacte a un médico En la estación de cirugía Para más información Sí ¿Qué pasa si está a la mitad? Y la otra mitad me quiere atacar No sé si sirve eso No me quiso dar información Me quiso morda Eh, me quiso dar información Y la otra enfermera que vimos Era un zombi Que estaba trabando el aeropuerto Oh, está trabado ¿Cómo subo hasta el...? Che, espero que no te pueda aparecer el cartel De no mires atrás tuyo No, no me voy a dar la vuelta nunca Así que... Ay Oh Oh Oh, hijo de... Oh, hijo de... ¿Qué es esto? ¿Slender? ¿África? ¿Slender África? Ok, no, Slender desnudo Desnudo y africano Slender... no, no, porque ya es negro él No, tiene cabeza blanca ¿Blanca? Sí En la nueva actualización es cabeza negra Ah, bueno, sí Se salió algo mal Ah, me pego Es que se tostó, se fue al Caribe Me pego, loca Estas locas me están pegando ¿Ok? Había una puerta recién saliendo a la izquierda Esta habitación está bien rapido Es para que te cubres ¿Qué? Apago todo ¿Y eso de qué sirve? Al menos que la sea automática la del lado Y tengo que apagar Ah, puede ser ¿Ves eso? Está abierta ¿El baño? No creo que sigan al baño Ay, pero yo odio los baños Los baños no puedo Perra Si, después te aparece No mires atrás No mires atrás Ahí no sé Bueno, si me estaba pegando Me tenía que dar vuelta Te quiero notificar que hay algo detrás tuyo Ok, eso no creo que esté grabado No Y no vi las cámaras de ningún lado Acceso a lugares privados de pacientes En esta sección Es prohibido Sin operación Ah, es el mismo lugar Que ya entré Por favor contacte El desplazamiento del nombre Para detalles Y arreglaciones 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 ¿Te llevan luces? Ah, no, pero Trae el corto mía ¿Hola? ¿Cómo están todos? ¿Quién está acá vivo? Que está la tienda por allá Eh, ¿Fantasma de alguien? Eh, no hay nada Pongan balas Pongan algo Es solo Es para que no sea lineal Digamos Alguien se murió Eh, yo creo que Acá no hay nadie vivo Uy, creo que ese no me fue a morir Ay, pero que pasó Alguien tiró ketchup acá No, balas Se disparan Se suicidan un poco Los pacientes ¿Pero por qué se me decís Un ketchup? ¡Aaah! Pero... Deja acá a sus amiguitos Vení que te clavo esto Che, va en serio que le dedicamos a juegos de Barney ¡No! ¿Se partieron a la mitad? ¿Están podridos están? Ay, lo mejor de este juego son los zombies Porque no son como la tipa loca que te parece Se pueden matar No como las guatas Es horrible lo que no puedes matar No, se va Se va Veníiii Mira, querés un hacha que hace bala Huecos de bala Huecos de bala Nooooo El Slender Slender Ah, nosotros no nos reflejamos Somos un... Oh! Oh! Pero es porque paren un poco! Olvidos imbéciles que hacen cosas Como estas Nosotros no se que somos No nos reflejamos en los espejos Wey! Se llevan algo No nos reflejamos en los espejos No nos ilumina No tenemos sombra? Somos un... Vampiro Había una puerta ahí Se escucha algo Un sollozo Cargó Cargó algo Cargó algo No deja pasar Ya todos sabemos Cuando algo se carga en un juego No es bueno No es bueno Screamer asegurado Cabalear en Screamer Se escucha? Ay! Pero estas llorando acá Acá lo tenes No nunca No, no Algo te va a saltar No. Creo que le corte la cabeza Llegar con el alma de... Oh! Hel! 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 Acá, acá, acá! 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 ¿Pero es algo random eso? ¿Otra vez lo de ir a un costado a otro se te...? Si... No, que mentira... Ahí está, me quedo viendo en el mismo lugar, así no cambia Ah, me apagan las luces ¿Usted cree que te lo van a hacer fácil? ¡Ah! Ahí todo, ¿sí? Lo pensaron todos estos tipos Carajo Uy Pero te estás llorando acá, así ¡Ah! ¿Qué es eso? Corre, corre, corre No sé, pero corre No se ve nada ¡Contact! ¡Acá vi una loca! Me importa un carajo, ayúdame ¡Alejate la puerta! ¡Para en este cáncer! Señor, no creo que deberíamos estar muy amiguitos con los pacientes No sabemos por qué todavía está aquí Porque veo a una loca que en realidad está Si tú estuvieras aquí antes de nosotros, él sabe su camino mejor que nosotros Y necesitamos que... ¡Eso no lo tradujeron! ¡Para en este cáncer! 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 ¡Bajalo! ¡Para en este cáncer! Tómese una cold drink Es que te enfrían la shit So cool It will make your shit break ¿Por qué se da como tomar eso? Dispare mal, sorry What? Me hace correr una canción Una canción medio trastornada Ya el tipo se levantó del asiento Sigo como imbécil sentadolos No sé, no vienen Uy, aparecen después más cerca Me suelten Te hablan Spanglish ¿Qué pasa? Si, traduzcan todo completo ¿Qué es eso? Parecen malas, parecen ¿Pero por qué no las agarro? ¿Por la silla de rueda? Aléjate ¿Y a qué es eso que están? No, son las pilas Son pilas, son las duracet Fuera de joda Deben ser las pilas Son pilas ¿Qué mentira? ¿Y ahí tenés las cuatro cabecitas de los huasos? Sí, mientras no desaparezca una Vengo escuchando cosas de esas hace rato Así que Quédate con la bengala ¿Sí? Sí, fue raro eso No, se levanta Gracias Toma Chupa Se quema Me asustó eso No asustó No, pero no fue el mío Te juro que no fue Es otro No, vienen Casi quedamos sordos por esto Pero te dije, no fue el mío Si lo apagaste, hasta ahí fue No lo apagaste, no lo apagaste Concentaste y paraste Que nos mueres tarde No sé, pero yo me quedo sorda con Más de esa batería dura ser No, no, no No se queman Ahora se prende fuego Sí, ahí son supuestamente cuatro Pero yo veo tres No, pero hay cuatro marcados Uno, dos, tres, cuatro No, no, no Para, para Lo único que falta es que se empiecen a Ah, pensé que se habían puesto caritas sonrientes ahí en vez de ahí Ah Una vez había visto a uno que era algo así Pero era muy parodia Correse de en medio Ah, si me protegía acá nadie me podía pegar Creo que perdimos el timpano por el vecino Sí, creo que es el vecino troll Mierda Que siempre está llevando por celular al lado de mi parlante Ah, se abrió No Oye, el otro Muere Lo otro después no tiene preparación militar Pero el otro son bien imbéciles Tienen armas más grandes Nomás por eso ¿Quién deja abierto el agua? El agua se escucha como si le estuviera dando una chapa Sí, es horrible Yo puedo despegarse a través de mi pasca Ah, la sangre No No Acá no se abre ¿Se murió uno? Sí, acá va a desaparecer la cabecita Mirá Yo tenía miedo que pasara eso Se troleó No, ¿sabes? No, pero vayan a buscarla ¿Sabes? Va a pasar eso Van a ir desapareciendo uno por uno No 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 No, tiró el arma Se lo comió Me tiró el arma Aunque bueno, no hace falta Así que está bien Vamos Hola en inglés Sí, abre en español un poco ¿Dónde están? No las veo No, son muy blancas Oh, la witch Cuidado No Pero para poco Ese no era el tipo que lo estaba acompañando Puede ser Está blindado Así que No No me digas que lo Vengan todos Lo comete en un zombie En tres segundos la tipa Corran Oh, pero que son Carajo Oh, como cayó Pare, pare Mira, mira, pierna Che, dijeron que te van a dejar acá Que busques vos una forma de salir No No, hombre Oh, una gasta de municiones No, no, una gasta de municiones Mira, esta escrotada ¿Me le viste la cabeza? ¿Me le viste la cabeza? Sí, se lo reventaron No, no, era así Es como el boom Ahhhh Como, no sé Hueco Muy distraigio, mira Tiene dientes Parece una planta carnívora Jajaja Un zombie carnívora ¿Dónde es gente? Oh, tengo que bajar Sí Proximo capítulo Espero que no se quiebre las piernas cuando caiga Oh, fuck No me gusta conseguir cargándome Me deja tensa Un troll Ahí está Y esta es la parte Cinco Sí Ok Señal, señal muerto Ah Sin señal Jaja Ok No estuvo tan terrible como en la primera parte No, como ella nos acostumbramos a que Psss Eh, no Yo no Jajaja Pero yo tengo el arma, así que no me importa Nos vemos en la próxima parte Chao Chao